La Delegación de Puerto Rico está ya instalada en la Villa Panamericana. 226 atletas en 35 deportes están listos para representar los colores patrios. Todos hemos trabajado intensamente para llegar hasta aquí. Estamos contentos, inspirados, confiados en la labor realizada y listos para darlo todo por Puerto Rico. Nuestra bandera se alza y es un honor. Siempre ha representado nuestra isla. La Delegación de Puerto Rico está ya instalada en la Villa Panamericana. ¡Suscríbete al canal! 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 Yo he llegado a mi familia, me acuerdo al principio, cuando iba a las calles en Vieques a recoger dinero para poder ir a una competencia afuera. ¡Gracias! 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 ¡Feyreball Puerto Rico! ¡Gracias! ¡Gracias!